¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Pokemon Púrpura. Vamos a tratar de capturar a los otros dos que me faltan. Ya después de Okidoki voy a Fezandipi, voy a por él, que si no recuerdo mal estaba como más hacia aquí, hacia abajo. Que iba a volar a otro lado y luego dije, es que yo creo que está aquí, donde indica... Espera. Pisao. Muéntate. Ahí. Tío, ¿por qué me haces esto? Pisao. Pero si he pasado a kilómetros de él. He pasado a kilómetros. Huimos. Vale, el siguiente es volador. No debería llevar a este, en verdad, pero bueno. El Vela, jugándose un Pokémon Unite, un Fifita. Ahora... ¿Qué Pokémon es este? Por curiosidad, para un amigo, ¿eh? Ah, pues mira, el Amper que tengo yo. ¿Un Graveler por aquí? ¿Quién le eches va a usar las escaleras esas? Está muy bien que lo pongan, pero... Graveler. Te quiero capturar. Vamos para allá. Vamos para allá, con este, Veloz Bola. Lo único bueno... No, te iba a decir, tira el Campo Hierba del otro. Pero no, va a ser que no. ¿Dónde estaba este? Me salta como que... Es que había... Buah, ¿qué pinta un pez? No lo entiendo, tío. No lo entiendo, tío. Taladradora. Mira que te ponen difícil, taladradora. Vale. Saliendo por aquí... ¿Estabas aquí saliendo? Sí. Vale. Vamos a guardar. Y... A lo mismo. Vamos para allá. Podría tirarle la Master y dejarme de tonterías. Tengo dos. Dipiti. Fenzan Dipiti. Vamos a hacerle Espora. Empezamos bien. Y no sé por qué no he usado una Veloz. Vamos a usar una Veloz Bola. Nunca se sabe. Nada. Fezán Dipiti. Vale. Polvo e Ira. ¿Qué hacía? ¿Le despierta? No. No le despierta. Se ha despertado ahora. Respiro. Este va a ser un rollo con el respiro y no respiro. Y cuando me ataque me va a... Aniquilar. Me confunde. ¿Camelo? ¿No para de confundirme este pavo? Me lloro a mí mismo. ¡Uf! Al límite, chaval. No, respiro. Hasta mitad de vida, ¿no? A ver. Es mi momento, es mi momento, es mi ocasión, es Vodafone. Una Ultra. Dormido, en rojito, ni se gira. Pues a turno. Turno Vol. Es verdad, me había subido el ataque, tío. Pues voy a tirar turno a bolas. A ver si se me va la confusión, de alguna casualidad. Y... Dos, ¿eh? Vamos mejorando. No, ni uno, tío. No gira ahora ni una. Un golpe, ¿eh? Y no me quita nada. Dos, tres... ¡Vamos! ¡Vamos! Fezandipiti. Vale, pues vamos a ir a por el último. De estos de aquí. Vamos a registrarlo. Herpon. No está registrado, Herpon. A ver. Sí, ¿no? Vale. Un poco raro, ¿no? La Pokédex está un poquito rara. Es que... Que te salten... Es un poco raro que te salten... Los Pokémon que todavía no tal. Vale. Amigos, bolas... Me dais igual. Es que... Hay algunos Pokémon que aparecen... señalizados. Están los huecos en blanco. Que no los he visto. Básicamente. Venga. El otro... El otro... Estaba... Estaba como por aquí. Estaba aquí, ¿verdad? Sí. Parque de los compatrones. Marco esto como destino. Y vamos desde el parque de los compatrones. Podría irle a curar. La verdad. Este... ¿De qué es? Este es tipo veneno psíquico. Vale. Este ahora quiere luchar. Tóxico. Tóxico. Bellsprout. Con este me enfrenté, ¿verdad? Big Tribble no vi ninguno. Ni Whipping Bell. Me enfrento a este. Tengo que ver lo de los bambús. Macarra Viviana, chaval. Viviana. Pobrecitos tus padres. Que no sabía en qué nombre ponerte. Y le pusieron Viviana. No le mato, tío. Olla nociva. La tóxica. La tóxica. Vamos a poner a... Otro. Rock Ruff. Cambiamos. Saco a este. Porque Rock Ruff. Contra Lamper. No tendré nada bueno. Mira el Pichu con esos ojos. Rock Ruff. Fuera. Fuera. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto por aquí. ya que estamos vamos a matar a este pradera glicina festivalero chaval festivalero un sidot vamos a darle una neblita perfecto vamos a cambiar vamos a tirarle de éste ya lo sé que es tipo agua también pero que más nada deberíamos ganarle igualmente fallo no me puedo ganar danza lluvia y vuelve a fallar tengo que leerlo el usuario ataca utilizando el objeto que lleva el objetivo si no tiene ninguno el movimiento falla pues nada energía y bola y se ha debilitado vale su do gudo pues mantenemos en el hibole y ya está se ha debilitado y se ha dejado o no y se ha detado Está evolucionando, mira que bien. Vale, Piles Wine ya lo tenemos. Vale, no sé si haré en este capítulo o haré después lo de Ursaluna a Karmesí. Tum, 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 tum. ¿Colmillo y hielo? Venga, esto. Munch Lash. Pam, pa, ram, pa, ram, pam, pam A ver Pokémon de Noroteo Vamos a darle así Un golpe crítico No mola Pam, 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 pam Vamos a cambiar, vamos a poner a Lamper Y listo Ah, me has confundido Pokémon, tío Vamos a darle Energy Bola Y ya está Me confundí de Pokémon Tengo que reconocerlo Tóxico No mola Oye, y este no tiene ninguno De tipo Fogo Tengo un Lamper Sin ningún ataque Ah, sí Sí, sí, sí Terremoto Bueno, ya lo que me faltaba Lo que me matase Vale Vale Tú tampoco eres de por aquí, ¿no? ¿Qué estás contando? No evoluciono ¿Por qué me han recuperado de vida? ¿Por qué se me recuperó este de vida? Es para un amigo Me no se enteran mucho del juego Y parece ser que yo tampoco No evolucionas ¿Qué hay en esta cueva? Un Elixir Me meten en este cueva Pero un Elixir de muerte No Un Pikachu ¿Por qué me recupero? Porque estoy en Hierba Ok Venga ya, tío Pikachu Pikachu Márchate Márchate Este ya lo tengo capturado Vale Vamos a Guardar Vamos a Cambiar Este es que no sé si Piloswine Este Este Como evolucionaba, tío Ha cambiado de nivel Y no ha evolucionado ¿Y Bulpix? No lo sé Hay tantas cosas que no recuerdo ¿Te imaginas que lo te ha sido De normal? Vamos a Lea Dori Dori Vamos a Espora Primero Premonición Le he dado Velozball, tío Nunca me acuerdo Por probar No pierdo nada Bueno, al menos este giro 1 No le quito una mierda Eso me gusta Bien No le Fue crítico Se despierta Uno más Yo creo que uno más Sin ser crítico Suficiente Bien Una espora Una esporita Venga, venga, venga Y ahora ya Turno bolas Voy a ir directamente a turno No voy a estar buscando Munkidori Munkidori Dos Tres Bien Este es mucho más rápido Mucho más fácil, tío No quiero ponerle mote Pan, 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 pan Tienes una nueva recompensa Vamos allá Ya tenemos 160 ¿Qué es eso? No sé qué es eso Vale ¿Cuánto llevo? Llevo 26 minutos Vamos a hacer lo de Ursaluna Joder, macho No, no a ti no Petit lit ahí Me da igual Vamos aquí Nos curamos Y hacemos lo de Ursaluna Porque lo de Ursaluna Es lo de la chica esta Vamos a curarnos Vamos a curarnos Vale Va, iba a decir Cambio a Lampen Vamos a guardar Ya que los hemos capturado Tú, 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 tú Oye, chiqui Chiqui, chiqui Hola, chiqui No me digas que Has logrado atrapar 150 especies de Pokémon Distintas del Norteo De la caña Pues tampoco es para tanto Amiga Deberías ir con la cabeza bien alta Ja, 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 ja Llevas menos tiempo que yo en Norteo Ya sabes más acerca de los Pokémon de la zona A lo que me recuerda Tengo un favor que pedirte Bueno, en verdad Da igual Ahora que eres un experto en Pokémon Me vendría genial tu ayuda ¿De qué se trata? Veo que no dejas pasar ninguna oportunidad Deja bien que te lo explique Mira Norteo con el objetivo De encontrar a cierto Pokémon Y fotografiarlo He estado buscándolo Yo sola Todo este tiempo Pero no he tenido mucha suerte Sin embargo Tú me Si tú me echas un cable Seguro que me resulta más fácil Dar con él Según dicen Se trata de un Pokémon muy fuerte Así que si lo consigues capturar Te agenciarás un compañero Muy valioso para tus viajes Si te interesa Y quieres ayudar Antes me gustaría comprobar tu fuerza Ay Saber con quién voy a trabajar Pero deberías cambiar de Vamos a cambiar a estos De lugar No quiero estar dando pena Combate contra tal Bien chiqui Muéstrame tu lado fotogénico Y tu fuerza Si o no Vamos para allá Tenía que haber cortado Y esto hacerlo A mi rollo No te contengas Un knockdown No sé si os habéis dado cuenta De que nunca sacan Tío Pokémon Saiyan Y los rivales Voy a hacerle un hidro ariete Y listo Y listo No vamos a seguir Porque le hago el tajo aéreo Y ya está Lea feo Nunca me acuerdo Que tengo el tajo aéreo Con este Bueno me acuerdo bastantes veces Pero en este caso No me acordaba Vale Tienes talento chiqui Está claro Me sacado una muy buena Vale Menudas fatazas Tras ver lo fuerte Dudo que tengas problemas Contra Luna Carmesí ¿Ese es el Pokémon Que estás buscando? Si se trata De un Ursa Luna Al que llevo tiempo Persiguiendo Luna Carmesí Es lo que sale En el Zelda Siguiendo la pista Da mucho tiempo Sabes que Ese Pokémon Te estoy hablando Era bastante común En la antigüedad Normalmente Esa especie Tiene En la frente Un motivo amarillo Que recuerda A la Luna Llena Pero en este Caso De ejemplar Es Luna Roja La Luna Roja Como si un velo de sangre Hubiese cubierto La Luna De ahí el podo El apodo Luna Carmesí Se dice que Este Ursa Luna O Luna Carmesí Es un Pokémon Que habitaba En mi región En la época En la que era conocida Como Isui En algún momento Debió cruzar El mar Hasta Noroteo Y establecerse ahí Contigo a mi lado Puede que lo logre Encontrarlo Y sacarle una foto Entonces seguro Que Chiqui No De Chiqui nada Ahora adelante Te llamaré socio Socio Tienes que ayudarme A dar con Luna Carmesí Cuenta conmigo Venga Sabía que te gustaría La idea No te preocupes Te lo recompensaré Como es debido Parece que fue avistado En Soto Sempiterno Al noroeste Del monte ogro Que lo pongo en marcha Y nos vemos allí Vale Vale Vamos a Soto Sempiterno Campos Soto Sempiterno Es aquí Vamos a marcarlo Y lo más cercano que tengo De volar Yo creo que es esto ¿Qué Pokémon sale ahí arriba? Ah, va Me da igual Hay una Pokébola Que quiero coger Pero si me deja este pedazo de Mondongo Que tengo por Pokémon Uh, en Vite Ignea Vale Ya que estamos Bajamos por aquí Vamos a saltar Vamos a saltar ¿Por qué no me deja Volver a darle? Tío Para planear Suéltame del pie Aria 2 Primaep ¿Qué Pokémon sale aquí? Nah, ese no me interesa Vale No quiero liarme mucho La verdad No me gustaría Mejor dicho No es que no quiero, es que no me gustaría Aquí está Llamarla La llamamos Lite Anda Pero si eres mi socio Cuando Se me presenta un modelo así El dedo Se me va solo el disparador En fin Esta es la zona Del bosque En la que se ha visto A la luna carmesí Según los testimonios Sucedió en una noche Con una niebla muy espesa Vale Y por lo visto En las noches de niebla Aparecen Pokémon distintos A los que se suelen encontrar aquí normalmente Imagino que dará el mismo Caso que con la luna carmesí Frush, frush Esta monada de antes Se habrá quedado con las ganas de más fotos Ariados Ariados Ahí, qué daño Protegerlos Ariadez Tajo aéreo Y para tu casa Molaría que este De repente Llamara a no sé cuántos No lo vi venir La cámara está bien Menos mal Gracias por echarme un cable socio Lite Gracias a ti pequeño Pobre Ariados Habrá visto a dos humanos Pusinando su territorio Y se habrá puesto nervioso Ta 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 Puesto nervioso Vamos a montar una tienda de campaña Vale Ah, yo pensé que se parecerían las de Isui Pero sale Saimin Mira Este es Mimikyun No lo tengo, ¿no? Sí, tengo a Mimikyun Pues mira Pensé que no lo tenía Pachirizu A ver Que no Que quiera hablar con ella Tiene sus años Tiene sus años Pero no está mal ¿No? Antiguaya Venga Lunakarmesi Dicen que el Lunakarmesi Se anda con más cautela Que otros Pokémon Si es así Nadie ha logrado verlo Necesito Voy a necesitar Que me he hecho un cable Sacando fotos a los Pokémon Primero es investigar las especies Se hará fotos como ocupado El siguiente es cargar Llamando Un poco de espacio Venga Guiarnos Plan maestro No puedo fallar ¿Has entendido mi explicación? Guay Pone manos Al menos Una segunda mano Venga Ya está Venga 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 Conducirá Necesito que fotografies Al menos a 10 especies distintas Venga Tampoco Podrás usar Porque si no Saldrán Todos por patas Venga Hora de investigar ¿Tengo tiempo? Venga Venga A ver ¿Qué Pokémon sale aquí? Más Sudogudos En el árbol hay algo Otro Sudogudo por ahí Anda Venga Venga Saldrán Sí En lo de los árboles Lo había pensado Pero claro Tampoco creo que estén Muy arriba Pues Abrimos cámara Y un Seedot Aquí arriba Una parejita ¿Eh? Bien Mira Un Lidwick Ahí Uf Antes de que se metiese En la Esta No cuenta Su madre Si no me acercaba Tío No podía No podía Un Yodut Venga Venga Ya Do No hay muchos Pokémon Mira Un Lidwick Aquí Espera Tengo que Vale Me lo coge A ver A ver A ver A ver Los árboles Tío Mira Un Bikabol Ya sé Dónde Lo puedo Ahora sí ¿No? No A ver ¿Dónde más? Tío Faltan Cuatro Cuatro Cogemos Los Seedot Un Ariados O algo así ¿O qué? Mira Un Spinarak Spinarak Me falta uno Tío No Me faltan tres Quiero decir Escucho uno Por aquí Pero debe ser pequeñito Porque no Lo veo ¿Dónde leches estáis? Lidwick Ya te fotografié Entiendo que nos sirve Otro Ariados No Otro Ariados No Otro Spinarak Veo algo correr por ahí ¿Cómo corres, perro? Mierda Vale Vale Me quedará uno Tío Mira ahí arriba He visto algo blanco ¿Será un Pokémon? Diodud Ya lo tengo Jatena Ya está, ¿no? Jatena Bien Fin de la investigación Vale Veamos Entre las fotos que hemos sacado Entre tú y yo diría que hemos fotografiado Logrado Logrado fotografiar a todos los Pokémon que aparecen en el bosque con niebla Fantástico Muchísimas gracias por tu ayuda Grow Ahora solo queda cargar las fotos con el Pokescopio Va a tardar un rato en procesar los datos Por cierto, socio También tienes un don para fotografiar tus fotos Están muy bien Sí, seguro Dime ¿En qué pensabas mientras apretabas el disparador? Eh Sacar los Los fotos fuertes Nada en concreto Nada en concreto, amiga En completar la misión que me has pedido Nada en concreto Dices así que inmortalizas el mundo con el instinto de un auténtico Por tanto Yo si te soy sincera La verdad es que estoy pasando por un bache Mira, paso una estrella fugaz por ahí Eh Quiero decir que llevo un tiempo sin encontrar la inspiración Desde que era muy pequeña La gente de mi alrededor siempre ha elogiado mi habilidad con la cámara Hasta decían que era un genio y tal Pero Hace ya un par de años Que mi trabajo no me convence O que No me dan ningún premio O que No me gano la admiración de nadie Y tras tanto tiempo sintiéndome así Creo que Mi pasión se ha ido desvaneciendo Siento que tengo Un objetivo Que no tengo un objetivo Ya Ni yo misma Sé por qué Sigo sacando fotos En ese estado Me encontraba cuando oí los rumores acerca de la luna Carmesí Salí disparado de casa Pensando que Si lograba fotografiar a un Pokémon tan increíble como ese Algo cambiaría en mi interior Va, vamos a decirle esto Gracias por los ánimos socio Perdón por ponerte Ponerme tan melodramática Parece que una máquina ha terminado por fin de procesar los datos Pero esa alarma suena igual que mi despertador Te lo juro Por un momento he creído que estaba soñando Qué casualidad, ¿no? Qué locura Que reutilicen estas cosas Vale, veamos Solo hay una señal Que no se corresponde con los datos Que hemos proporcionado a nosotros Es posible que se trate de la luna Carmesí Habremos dado al fin con su paradero La charla que hemos tenido Me ha ayudado a relajarme un poco Socio Si estás listo podemos ir ahora Ahora mismo Al lugar que indica el Pokéscopio ¿Te parece? Vale Genial, en marcha Estoy tan cerca de la luna Carmesí De poder inmortalizarlo Inmortalizarlo con mi cámara Si la cosa Se pone fea Cuento contigo Para que me guardes las espaldas ¿Vale, socio? Ay, que me ha entrado el sopor Contigo también, compañero Venga, vamos A ver Qué silencio No te descuides Entendido Boom Boom Eso son pisadas Debe ser enorme Frust, frust Lo que no entiendes Porque tienen un ojo Más oscuro Ursa Su frente Una luna roja Es luna Carmesí Es este de verdad Hemos logrado encontrarlo Ursa Groud Ah, claro La cámara Venga Es un buen chico Y quédate ahí Que te cito Mientras yo Ursa Lo siento Se me ha olvidado Quitar el flash Ursa Muy poca animación Adelante Groud Eso no Pinta bien Haz algo Socio Ven a por mi Grandujón Lo siento Dejo el combate En tus manos Pero tú Sácale fotos Ah, que no puedo Capturarlo Que esto es como Como una incursión Súper eficaz Que no descaiga la cosa Una roja Estamos Fastidiados Con ese ataque Súper eficaz Paz mental No me lo puedo creer El ataque especial La subida Y la defensa especial También Hidrarieze Le matamos Vale Atrapamos Y le voy a dar Una lujo bola A este también Sí, sí Una lujo bola Que esté contento En su Apartamentito De lujo Vale Pues después de esto Creo que No voy a ir dejando Por aquí ¿Quieres ponerle Un mote? No Ursa luna Magman está evolucionando Mira Que a tiempo Vale Magcargo Me da igual Esto Si eso ya es Algún Momento Has estado Increíble Increíble De verdad Grow Grow Growlite Más te vale Echarle más ganas La próxima vez Oh Y se tumba Fiu A un Merate el corazón A mil Estaba en sí misma Sacando fotos Sacando fotos A ti O su Aluna Durante el Combate Vuelvamos a la base Tus Pokémon Se han ganado Un merecido Descanso Qué vacío Se ha quedado De este sitio Después de recoger La tienda de campaña ¿No? Gracias por todo Lo que has hecho Por mi socio Hacía mucho tiempo Que No estaba tan Orgullosa De mi trabajo Y sin ti No habría podido Hacerlo Qué ganas tengo De procesar Y dar forma A esas fotos A ver qué tal Le han quedado Ay Menudo día Será mejor que regresa A la villa Bueno Le he dado Si le das Eh Dicho El dicho De mi familia Es el tiempo es oro Te veo luego En Villa Versui Vale Pues vamos para allá Cerramos la misión De aquí De aquí Me puede interesar Algún Pokémon De los que vi Vi un Mikavolt Igual me Interesaba Así no tener Que evolucionarlo Pero va Vamos Directamente A lo que vamos Y este lo dejarán Evolucionar Al estándar La cuevecita Esta era para los Anandit Y No Es un Si fuese Si fuese un Duxna Ah Bueno Pero Vale Pues nada Vamos a ir volando Ya directamente A Tal Creo yo Que no merece La pena Invertir Invertir Más Tiempo Que luego Se me hace El vídeo Mega largo Y me tarda Mierda Un mogollón En En subir Lo quitamos Villa Villa Versui Vale Subida Completa De la anterior Subimos Vídeo Vamos a hablar Con esta Que entiendo Que está En el mismo Punto Que me das He estado Procesando Las fotos De Ursa Luna Como han ido Pues resulta Que todas Las fotos Están movidas Desde la altura De ser Enfocadas No hay ninguna Digna De ser Mostrada Te dejo Yo las Que he sacado Las de Las de Mi escritorio La verdad Pero Entre Todas las Fotos Que he sacado Hasta la fecha Estas son Mis favoritas Supongo Que siempre Le he estado Dando demasiadas Vueltas A todo Si la teoría Dice que Esto O lo otro Si que Los jueces Tienen Preferencia Por un tipo De Técnica Sobre la otra Si que Esto es Realmente Lo que me gustaría Estar fotografiando Etc Se me ha ido No lo he leído Creo que es algo Muy importante Que olvidé Hace mucho Y que tú Me has ayudado A recordar Gracias socio Ostras Ahora que lo pienso Ni siquiera Sé como te llamas A estas alturas Me sale fatal Pero podrías De hacerme Milo Encantada Milo ¿Qué pasa? ¿Te vergüenza Entrarte? Tú sabes que puedes Llamarme Gama Yo soy una fotógrafa Enamorada De la fotografía A partir de ahora Puedo decir con orgullo Que me gusta Lo que me gusta Si acabo de dudar De mi misma Te había prometido Una recompensa Con todo lo que has hecho Por mi Te lo has ganado Te has ganado Algo muy especial Un pañuelo Elección Fíjate Que bien Para el competitivo Está muy guay La cuestión Es que Yo el El competitivo Como que no Y no solo eso Resulta que Growlithe Tiene un hermanito Al que le encanta Tiene un hermanito Al que le encanta Combatir Creo que tendría Más sentido Si fuese contigo Sé que estará En buenas manos Mira Entregado Más fuerte Vale Concluye mi visita Al noroteo Me da algo de pena Pero tengo que decir Adiós Mi Growlithe El que te ha Dado Forman Una pareja Inseparable Sé que cuidarás Muy bien Del tuyo Y que crecerá feliz Aunque estén Separados Pero también Que en algún momento El destino Volverá a reunirlo A ellos Y a nosotros Cuidado de bien De Growlithe Estoy convencida Pues en ese caso Digamos Hasta la próxima En lugar de adiós Hasta la próxima Milú Hasta la próxima Gama Pero si por ahí Solo se va La casa De los otros No invadas La casa No se os ocupa Vale Lo vais dejando por aquí Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros enemigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No lo hacéis